Hay diferentes retos que toda mujer afronta en su día a día, metas que desea lograr para alcanzar su plenitud. Toda mujer es creada para transformar y alcanzar la excelencia en su vida. Si tú eres una de esas mujeres que buscan la excelencia, sé parte del Congreso Mujer 5 Estrellas, donde te daremos todas aquellas herramientas y promesas de Dios que te ayudarán a cumplir tu llamado. Ven este 20 de julio a partir de las 9 de la mañana. Adquiere tus entradas en Iglesia Shaddai y en los distintos puntos de venta de todo ticket. ¡No te lo pierdas!